¿Cómo están amigos? Los invito como siempre al segmento Conversando con tu abogado. Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís y me acompaña... El abogado Alessandro Díaz. No te lo pierdas, vamos a tener un programa sobre el resumen de todo lo que hemos hecho durante este año con los casos de inmigración. Y no te olvides, llámanos y contáctanos si necesitas nuestra ayuda.